¿Tiene que ser corte? Sí, pues. Buenas tardes, ahora volvemos a conectar de ahora desde el Liceo Industrial de nuestra ciudad. Nos encontramos con el personal de CERVEL para conocer también sobre el desarrollo de este plebiscito. Buenas tardes, su nombre y su cargo. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Cháura, soy delegada del Liceo Industrial Local número 3. Carolina, por favor, si usted nos puede más o menos contar en este contexto cómo se ha desarrollado el proceso de votación, a qué hora se constituyeron las mesas esta mañana y más o menos, ¿cuántos vocales participan? Bueno, el proceso de votación esta vez ha sido muy distinto a otro, ya que como nunca a las 8 y 5 de la mañana ya teníamos constituidas todas las mesas, acá hay un total de 6 mesas, entonces a las 8 y 5 ya teníamos las 6 de 6 mesas constituidas, con 4 vocales mínimos cada uno, entonces la afluencia y la existencia de público ha sido bastante positiva en consideración a procesos electivos anteriores. La afluencia ha sido bastante constante y bastante habla, sobre todo en el local número 2 y el número 3 en el que nos encontramos ahora. Ahora, esto por ser un gimnasio cerrado también hay un tema de aforo, ¿cierto? ¿Cuántas personas más o menos? El CBER nos entrega, en este caso, normativa para controlar el aforo correspondiente por el gimnasio, acá tenemos un solo piso en un gimnasio que es bastante amplio, entonces el aforo son 5 mesas, o sea, 5 votantes por mesa, independientemente de los vocales de mesa que hay y apoderados de los partidos respectivos. Muy bien, ¿a qué hora esperan ustedes hacer el conteo de los votos aproximadamente? Yo creo que, dada la afluencia de público que ha existido, que es bastante alta, aproximadamente entre 6 y media 7 debería empezar el conteo de votos. Muy bien, entonces entre 6 y media 7 agradecemos mucho habernos recibido este contacto, muy amable, muchas gracias Carolina. Vamos entonces a seguir informando por acá, queremos también mostrarles cómo se encuentra el local de votación, obviamente no vamos a entrar, sino que una vista general hay mucha gente que vino a sufragar, hay mucha gente que vino a votar esta tarde. Acá pueden ver ustedes también en la calle está, la fila es muy larga y continúa llegando gente a esta hora de la tarde. recordar entonces que estamos en la elección industrial en la ciudad de Valdivia esta tarde de día domingo en este plebiscito presidencial, parlamentarias y consejeros regionales. son muchas las personas entonces que esperan para votar esta tarde, según la persona a cargo de Cervel entonces esto sería aproximadamente a las 6, 6 y media de la tarde que ya terminaría el proceso de votación, sin embargo como pueden ver continúa llegando gran cantidad de personas a emitir su voto. Bien, entonces dejamos hasta acá este despacho, vamos a conectar más tarde desde otro punto de la ciudad y es lo que podemos informar entonces del liceo industrial de acá de la ciudad de Valdivia. ¡Gracias! ¡Gracias!